Dimash Hola queridos hermanos y hermanas y también a los espectadores regulares del concurso Bakitibala desde el fondo de mi corazón quiero expresar mi agradecimiento a todos los niños que participan en el concurso Bakitibala y deseo que alcancen todas las alturas porque es entre ustedes los que glorifican el país a todo el mundo me gustaría decir gracias a todos los que están activamente participando en la organización del concurso en este momento estoy en Los Ángeles pero seguiré de cerca todo lo que sea que esté sucediendo y mantendré mis dedos cruzados para ti deseo que tu voz sea escuchada en los escenarios mundiales buena suerte